Familiares de la futbolista Jimena Rodríguez Granados se hicieron presentes la mañana de este jueves 18 de noviembre al Instituto de Medicina Legal en San Salvador para retirar el cuerpo de la joven que desapareció el pasado 24 de octubre en la colonia Quesaltepec en Santa Tecla. Rigoberto Granados, padre de Jimena, realizó los trámites correspondientes para hacer el retiro del cuerpo. De acuerdo con las autoridades de seguridad y fiscalía, los restos de la futbolista fueron localizados en una fosa ubicada en la Hacienda Suiza en Nuevo Cuscatlán. Fue su padre quien ayer miércoles por la tarde afirmó que los restos pertenecían a los de su hija. La noticia sobre la ubicación del cuerpo de Jimena Ramírez fue dada a conocer por las autoridades a través de las redes sociales, lo cual fue cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la familia no había sido informada. Este es un informe para que el sistema de soporte itu se muncula, pues la familia no había sido informada.